¡Hola! Soy Bash, y hola amigos, bienvenidos una vez más a nuestro canal. Y bueno, el día de hoy, como ya es costumbre en el canal, les traigo la review del capítulo número 4 de la tercera temporada de Kimetsu no Yaiba. Un capítulo bastante interesante, ya que directamente nos encontramos en medio del combate contra las lunas superiores. Y justamente en este episodio veremos la derrota de Tanjiro y Nezuko, que a pesar de que dieron todo de sí, al parecer no son suficientes para derrotar todavía a una luna superior. Además de que finalmente Genja comienza a demostrar su verdadero poder. Pero bueno, como siempre en este video estaremos analizando el capítulo y comparándolo con el manga. En este episodio principalmente hubo una adaptación bastante fiel con diferencias muy leves, aunque eso sí, el final del capítulo cambia los acontecimientos con respecto al manga. Pero ya hablaremos más a profundidad de todo esto, ya que ahora sí, este capítulo número 4 está adaptando los capítulos del manga desde el 108 hasta el 110, con algunas escenas del capítulo 111 y 112. Y bueno, ahora sí, dejando todo esto en claro, sin nada más por añadir, comencemos de una vez. Y bueno, como recordaremos en el capítulo anterior, Tokitou tomó la decisión de salvar a Kotetsu, a pesar de que esto no parecía ser la opción más lógica. Pero gracias a las palabras de Tanjiro, Tokitou sabe que él tenía que hacer lo correcto y ayudar a cualquiera que tuviera a su alcance, en este caso siendo el propio Kotetsu. De esta forma, regresando con Tokitou, observamos cómo ataca a este demonio pescado cortándole la cabeza. Aunque sorprendentemente nos damos cuenta que al parecer esto no es suficiente para acabar con él, ya que el demonio simplemente se regenera. A lo que Tokitou se percata de que al parecer la energía principal del demonio emana de la olla que tiene en su espalda, por lo que al momento de destruirla finalmente logra eliminar al demonio. Obviamente Kotetsu está muy agradecido con Tokitou, agradeciéndole y pidiéndole perdón por lo que había dicho antes, ya que según él lo llamaba cabeza de alga, cosa que el propio Tokitou ni siquiera sabía. De esta manera observamos cómo Kotetsu le pide un favor al Pilar, diciendo que por favor vaya a ayudar a Kanamori y a Haganizuka, los cuales se encontraban forjando las espadas tanto de Tanjiro como de Tokitou. Y una vez más, debido a esta petición por parte de Kotetsu, un pequeño flashback entra en la mente de Tokitou, ya que entre la niebla este recuerda algunas palabras del patrón, el cual al parecer lo estuvo cuidando en el pasado cuando se encontró gravemente herido, revelándonos uno de los detalles más importantes de Tokitou, y es que al parecer este ha perdido la memoria. Pero el patrón le menciona que él en este momento se tiene que enfocar en sobrevivir, y de esta forma poco a poco podrá recuperar sus recuerdos. Así que básicamente esta es una de las primeras pistas importantes acerca del pasado de Tokitou, y también nos da un símbolo de su personalidad. Ya que gracias a esto sabemos que una de las razones por las que Tokitou parece falto de emociones, es que directamente ha perdido la mayor cantidad de sus recuerdos, es por eso que actualmente no siente mucho. De esta manera también se nos muestra que algo muy terrible ocurrió en el pasado de Tokitou, debido a las heridas que este tiene, aunque claramente todavía no conocemos todo al respecto. Pero bueno, ahora sí terminando el flashback, observamos que Tokitou tiene dudas respecto a quién podrá ayudar, y si a final de cuentas podrá salvar a la aldea de los herreros. Pero él con mucha seguridad menciona que es un pilar elegido por el patrón, por lo que claro que sí podrá salvarlos a todos, observando una determinación bastante genial en él. Pero bueno, ahora sí regresamos con Tanjiro, el cual como recordaremos se encontraba a punto de recibir un ataque sónico por parte del demonio, pero afortunadamente este tiene la capacidad de reaccionar y cortar la cabeza del demonio en dos. De esta forma observamos que lamentablemente ocurre lo que ya sabíamos, y es que al dividir a este demonio simplemente se vuelve a regenerar, ahora obteniendo a dos enemigos contra Tanjiro. De esta manera observamos como ambos demonios atacan a Tanjiro, pero este se percata de que a pesar de que sí recibió el ataque, esto ha disminuido, lo cual hace que Tanjiro comience a sonreír de una manera bastante macabra, la verdad es que esta escena es genial. Pero bueno, de acuerdo al análisis de Tanjiro, este observa que en efecto cuando este demonio se dividió en cuatro, pudo ver que en sus lenguas se encontraba el nombre de los cuatro sentimientos primarios, pero al parecer este es el estatus de máximo poder del demonio, por lo que si estos cuatro se siguen dividiendo, su poder disminuye, tal cual como acaba de ocurrir. De esta manera rápidamente Tanjiro acaba con los demonios sin tanto problema, debido a que estos eran realmente débiles. Pero bueno, en ese momento sin tardar justamente llega el demonio principal, a atacar a Tanjiro con sus garras, las cuales según él eran tan fuertes como el diamante. Observamos que gracias a su capacidad de vuelo, es bastante difícil para Tanjiro enfrentarlo, pero gracias a sus capacidades y que ahora se encuentra en un nivel superior, observamos que este logra cortar la cabeza del demonio, principalmente partiendo su lengua en dos. De esta forma observamos que Tanjiro se encuentra bastante preocupado con el hecho de regresar con Nezuko y Genja, ya que a pesar de que él está enfrentando a uno de estos demonios, recordemos que ellos se encuentran enfrentando a tres, por lo que sin duda la situación de Nezuko y Genja es mucho más complicada. De esta forma justamente vemos el escenario donde Nezuko está enfrentando mano a mano al demonio con su abanico, mientras Genja había sido atravesado, por lo que si todo parecía haber terminado. Pero en ese momento vemos que Genja aún no se rinde, y a pesar de tener una herida prácticamente mortal, este saca su pistola para lanzarse una vez más al ataque, dejando sorprendidos completamente a los demonios, ya que no saben cómo es que Genja ha sobrevivido, debido a que mencionan que justamente atacaron sus puntos vitales, y que este ya debería haber muerto, pero al parecer Genja se sigue resistiendo a morir a pesar de sus heridas. De esta forma con un segundo ataque parece ser que Genja finalmente ha caído, dejando caer una enorme cantidad de sangre, pero en este momento observamos cómo Genja comienza a hacer una especie de oración, con la cual nos demuestra que aún sigue con vida, dejando muy sorprendidos a los demonios los cuales piensan que esta es una especie de oración final, pero sorprendentemente esto no es así, ya que debido a que los demonios se encontraban confiados al esperar la muerte de Genja, este logra atacar al demonio por la espalda, aunque obviamente una vez más debido a que se encuentran en desventaja numérica, el otro demonio lanza un ataque eléctrico, deteniendo a Genja antes de que logre conectar su ataque. De esta forma los demonios no comprenden cómo Genja no ha muerto, ya que han atacado sus puntos vitales una y otra vez, pero este sigue levantándose. Y bueno, creo que a partir de aquí ya podemos ir comprendiendo poco a poco las habilidades de Genja, y cobra más sentido lo que Tanjiro descubrió en el pasado, es decir que a pesar de que Genja había perdido uno de sus dientes, este lo recuperó al poco tiempo, por lo que sí la conclusión a la que llegamos hasta el momento, es que Genja tiene algunas capacidades regenerativas. Todavía no sabemos cómo es que funciona esto, pero sin duda alguna Genja demuestra que tiene capacidades muy diferentes a la del resto de cazadores de demonios. Por otro lado ahora pasamos con Nezuko, la cual se encontraba frente a frente al demonio del abanico, pero observamos cómo este es capaz de atravesarla con una patada, en una escena completamente brutal. Pero claramente Nezuko no se va a dejar de esto, ya que rápidamente contraataca también con una patada, en una escena que me encantó, para posteriormente utilizar su técnica de demonio de sangre, con la cual gracias a su sangre, es capaz de comenzar a quemar al demonio. Además Nezuko no pierde el tiempo, ya que mientras este se encuentra distraído, le arranca uno de sus brazos donde tenía el abanico, para así usarlo en su contra. La verdad es que me encanta cómo Nezuko es capaz de utilizar este poder, ya que al parecer siempre y cuando el brazo del demonio sigue unida al arma, esta va a seguir funcionando a pesar de que Nezuko sea quien la sostenga, y directamente esta es una de las primeras debilidades que han descubierto, y que se seguirán aplicando en el capítulo. Pero bueno, lamentablemente a pesar de que Nezuko logra arrojar al demonio del abanico, lejos de ahí, rápidamente el otro demonio ataca con su electricidad, atravesando con su bastón a Nezuko, en una escena completamente brutal. Pero bueno, antes de continuar con ello, ahora pasamos con Tanjiro, el cual se encuentra en complicaciones, ya que al parecer el demonio volador ha aumentado su velocidad, y Tanjiro apenas si puede reaccionar a todos sus ataques. Por otro lado también volvemos con Genja, el cual a pesar de que otra vez lo habían golpeado y lo electrocutaron, se levanta para seguir peleando, y recordándole su nombre al demonio para decirle, yo soy quien te matará. La verdad es que Genja sin duda alguna, nos muestra su increíble voluntad, y también su poder, el cual deja muy confundidos a los demonios, ya que no saben contra qué se están enfrentando. De esta manera, regresando con Tanjiro, este se percata de que el demonio al que enfrenta, tiene que tener una debilidad, ya que el hecho de que pueda volar con tal libertad, a pesar de sus físicos, significa que este debe ser extremadamente ligero, por lo que si lanza un ataque directo en contra del demonio, muy probablemente podrá manipularlo y dirigirlo a su voluntad. Observando de esta forma, como Tanjiro logra atravesar una pierna y la boca del demonio, con el objetivo de regresar una vez más, al campo de batalla principal, donde se encontraba Nezuko y Genja, para poder ayudarles. De esta forma, se encuentra con el terrible escenario de su hermana, siendo electrocutada, y es por eso que Tanjiro se lanza al ataque. Observando en este punto, como utilizó una de las patas del demonio volador, para así bloquear el ataque eléctrico. Ya que como vimos antes, los ataques eléctricos, no afectaban al demonio que los lanza, ni a sus compañeros. Por lo que Tanjiro se percató, de que al utilizar la pierna de este demonio, podría evadir al ataque. Cosa que deja completamente sorprendido al demonio. De hecho, un detalle que me llamó la atención, es que en el manga, simplemente el demonio dice, que Tanjiro es muy inteligente para pelear, mientras que en el anime, se nos explica lo que hizo Tanjiro, es decir, el hecho de que cuando llegó ahí, cortó el pie del demonio. Eso directamente en el manga no se muestra, pero parece que el anime, quiso explicarnos un poco más. La verdad es que esto se me hace interesante, porque normalmente, el que da más explicaciones en cada combate, es el manga, pero en este caso fue al revés. Y bueno, de esta manera, regresando con el ataque de Tanjiro, este se dirige directamente, a la lengua del demonio. Ya que debido a su combate anterior, se percató de que al cortar la lengua de los demonios, su regeneración global disminuía, por lo que esta es otra de las debilidades, que tiene este demonio. Lamentablemente, mientras Tanjiro se preocupa por liberar a Nezuko, este es atacado por la espalda. Pero afortunadamente, justo había logrado liberar a Nezuko, por lo que ahora ella es quien lo salva a él. A esto sin duda alguna, lo llamo trabajo en equipo. De esta forma, rápidamente Nezuko usa su sangre una vez más, para comenzar a quemar al demonio, lo cual parece que es bastante molesto para él. Lamentablemente, en ese momento, observamos que una vez más, aparece el demonio del abanico. De hecho, otro detalle que vimos en todo el capítulo, es que al parecer, estos pueden seguir generando sus armas sin límite. Ya que el demonio del bastón eléctrico, generó dos prácticamente al mismo tiempo. Y el demonio del abanico, a pesar de que lo había perdido anteriormente, en este punto, una vez más, simplemente creó otro. Pero bueno, este ataque toma completamente por sorpresa, a Tanjiro y Nezuko, los cuales lo reciben de lleno, para dejar noqueados a los hermanos. Ante tres de los demonios principales, que simplemente sonríen, al obtener prácticamente su victoria. Aunque eso sí, hay que recordar que Genja se encontraba enfrentando a otro, por lo que todavía hay esperanza. Pero bueno, justamente es aquí donde las cosas cambian, con respecto al manga. Ya que en el manga, directamente en el capítulo 110, tendríamos que pasar ahora, con la historia de Tokito. Pero en el anime, se nos muestra una escena diferente. En primera instancia, vemos a los herreros sonando la alarma, debido al ataque de los demonios pescado. Siendo esta escena, algo que vemos hasta el capítulo 112. De esta manera, justamente vemos el ataque de estos demonios, y como los herreros intentan defenderse ante ello. La verdad es que he visto múltiples comentarios, de la crítica de estos demonios. Al parecer, el uso de CGI, al hacerlos, no les gustó a muchas de las personas. A mi parecer, a final de cuentas, simplemente buscan algo que criticar, en cuanto a Kimetsu no Yaiba. Voy a decir que Kimetsu, ha usado CGI, para diferentes tipos de animaciones, y a veces no le sale bien, como en este caso, pero tampoco creo que los demonios pescados, sean algo tan importante. Y la verdad es que entiendo la crítica, debido a la belleza de animación, que Kimetsu no Yaiba nos tiene acostumbrados. Pero como dije, esto no es de esta temporada, sino que en otras, ya habíamos visto este tipo de CGI. De cualquier manera, para mi los pescados demoníacos funcionan. Pero no lo sé, ustedes déjenme su opinión en los comentarios. Pero bueno, de esta manera, cuando todo parece perdido, y el escenario es terrible, observamos la aparición, del cuervo de Mitsuri. El cual al parecer, está alertando a la Pilar del Amor, de que la aldea de los herreros, está en un grave peligro. Por lo que si vemos, como la diosa Mitsuri, se dirige a la aldea de los herreros, a intentar ayudar. Un detalle interesante, es que como sabemos, Mitsuri estaba en la aldea de los herreros, pero ya pasaron varios días, desde que se retiró. Afortunadamente, la razón por la que puede regresar, es porque la zona, que estaba encargada de vigilar, estaba muy cerca de la aldea. Un detalle importante, es que como recordaremos, ellos no eran conscientes, de la ubicación real de la aldea. Pero debido a que este es un caso de emergencia, le tienen que revelar a Mitsuri, la ubicación, para que ella se dirija a ese lugar. Y bueno, una vez más, precisamente esta escena de Mitsuri, regresando a la aldea de los herreros, es algo que en el manga, se nos mostraría, hasta el capítulo 111. Como dije, los acontecimientos, se cambian un poco, pero a final de cuentas, tampoco es que sea algo tan importante. Supongo que lo hacen, para mejorar un poco, la epicidad, de los momentos en el anime. Sobre todo, cuando Mitsuri llegue a ayudar de repente, pues ya sabemos, que ella venía en camino. Pero bueno, de esta manera, terminamos la review, espero les haya gustado mucho, no olviden dejarme su opinión del capítulo, en los comentarios, y bueno, poco a poco, vamos entrando a la mejor parte, de esta pelea, ya con los dos pilares, entrando en acción. Pero bueno, antes de despedirme, quiero agradecer, a todos los miembros del canal, que siempre nos están apoyando. Y muchas gracias a Junito Furcal, Dante Contreras, Sabra, Maldaz, Luis Rodríguez, Lalo MFGM, Emanuel Castro, Alex Gamer, Irvin Sánchez, Roberto Carlos, Alex Pilo, John Shari, Alcojo Gamer, Ryan505, Rodrigo García, Fanny Morales, y Jonathan B. Y ahora sí, sin nada más por añadir, adiós.